hola maquinistas bueno voy a seguir mejorando la cuenta yo creo que tenemos bastante oro ahí ya 758 mil de oro yo creo que vamos a empezar a gastar me levantado y desrochado vamos a gastar un poco de oro vamos a ver vamos a lo que vamos a marturro vamos a ver voy a mejorar al gran minero bueno mejor dicho papá minero voy a mejorar papá minero vamos allá para mejorar papá minero no hacen falta ocho cartas entonces info nos vamos a info nos vamos a este botónico aquí que está parpadeando y ahí está ese libro de libros donde mejor lo voy a gastar es en mi papá minero ahí estamos maquinaria ahí estamos bueno papá minero lo cogemos y ya lo mejoramos qué bonito fíjate parecen las escaleras del titán y bueno ahí lo tenemos ya ya nos tendremos que esperar el próximo pase va a darle ese libro de libros que está en el número 5 bueno ahí estamos seguimos 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 máquina vamos a ver voy a ir a por aquí está mi golejilla fíjate qué pedazo púa lleva a por mi tronco nene ese tronco lo tenemos que mejorar al 13 ahí estamos vamos vamos allá ese tronco ahí mejorado muy buena carta vamos con ese tronco y ya vamos a seguir con la gemela ahí estamos la gemelita nene qué bonita son mira cómo postura la gemela la gemela al 13 nene ahí estamos máquina bueno ahora vamos a por una cartica que es que mira qué jode cuando te la tiran y más cuando va a acompañar del hello player sí sí es el terremoto ahí está máquina míralo si es que te lo ponen ya está ahí si es que no ahí está ahí está ese terremotico al 13 máquina bueno maquinaria ahora el cohetico nene el cohetico lo vamos a poner ahí estamos maquinaria ese cohetico ya lo tenemos al 13 seguimos con esto con estos sistemas jajaja vamos a poner las setas setas jajajaja las vamos a poner al 13 maquinaria ahí ya está ya ni marcha atrás está al 13 bueno la tenemos ya mejora esa ballestica maquinaria seguimos está al lado tío mira así que están en fila ahí está mi morterico compañero ese morterico tiene que que está bueno qué bonito bueno ya estoy poniendo bastante wow que poco me queda ya de oro máquina wow 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 vamos a ver ponemos los rompe muricos los voy a poner al 13 también fíjate como chilla el nene ahí vamos jejejejejejeje bueno ya tenemos los rompemuros al 13 bueno y seguimos voy a bueno y la siguiente que vamos a mejorar a ver por aquí mis guardias máquina Ahí vamos Muy buena esa carta Ahí estamos Mi guardia Al trece, máquina Bueno Uff Yo creo que es la vez Que menos oro He tenido en mi cuenta Pero bueno Ha sido por una buena causa Bueno Maquinista Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Regaladme un like Y compartid Me encanta ese sonido Bueno Vamos Pero lo que le va para allá Es bien gordo Soy el richo A mí me gusta el weapon Tientopo Después de cancer